... Dice gato hoy que tenés el aparato para soldar bien le soldas el nico a Pablito porque ya se le anda cayendo el nico dice aquí el niñuco y dice chimbera dice preocupante dice es que a don Pablito dice no le caen bien los frijoles no 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 de verdad si quiere que más comida la tita es frijolito pero el de que el joven, la tita es hamburguesa partate mi niño chulo no le tiran una tortillita al perro lo mata el niño lo mata el niño lo mata el niño lo mata el caba vamos a ver donde la quiere espere de que se le enfríe que se le enfríe porque está caliente y a los frijoles no le pueden dar comida a alguien no le pueden dar comida a alguien pero allá se lo vamos a ir a dar porque aquí hay cosas la puede botar que se le enfríe que se le enfríe si se le enfríe que se le enfríe lo vamos a ir a dar ven que se le enfríe o no le enfríe que se le enfríe que se le refiere hallando uno en la bolsa alguna bolsa azul que está ahí ah y me invito el 10 de noviembre el 9 de calcio me encontró me ven a un animal con un morado que tiene punta un animal que tiene punta si es cierto es que tiene cabeza y tiene de todo y 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 hay que ponerle el tensor de ir para arriba si ve y 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 para afuera lo abrimos porque para adentro no se puede para adentro no se puede para adentro no se puede no se puede mire allí va una cuña y va a la línea de esto no se vuelva y 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 hay las disculpas pero eh y y y papá Dima estoy orgulloso de él él porque él es milusos de todo sabe hacer dice Eddie Capdon, saludos que bueno bueno, en lo que se puede verdad, porque todavía hay cosas por el tiempo que no se pueden lograr hacer la verdad por lo menos ahorita ya el tiempo nos tiene bien gracias por eso 268 likes excelente gracias por permitirnos entrar a su privacidad Nialoli dice Catalina ya están y aquí pueden estar siempre aunque no yo los recibiré con los brazos abiertos Chimbera, como estamos Chimbera saludos, saludos, bueno Nialoli que pasó, se fregó la volada vamos a ir a ver ahí la tiró se aflojó voy vamos a ir a ver cómo quedó acá el trabajo gato, gato yo le dije que le hicieron no sé por qué gato es algo esa volada esa volada tenía que doblarla bueno ahí la lluvia va a moverla moverla no lo pudo sacar no lo pudo sacar no sale como no va no sale no sale él está pensando en dar una vuelta aquí para unirme de retro pero creo que me puedo calar aquí sí, claro para poder irme de frente ahí en la vuelta póngalo le sale mejor le sale mejor bueno bueno señores aquí estamos aquí estamos este soleaje estorbo el gato allá se logró hacer? ok ok no no con esa onda ya bien tocadito si ahí en medio más arriba le hace a otro ahí en ese de los dos un poquito más arriba ahí en ese está bien 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 que había dado la vuelta apágase para acá dele 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 no, no tenga pena dele dele dele, ahí se va gracias por seguir conectado señoras y señores, aquí está don Pablito señores don Pablito el hombre que no quiere trabajar necesita una mujer que le lave, le planche le cocine y por supuesto, ya se imaginarán ustedes, una mujer lavándole los calzoncillos a don Pablito, bueno pues eso es lo que él necesita señores, que me bañe que me ponga una toalla y me vaya a acostar que lo restriegue con paste ¿verdad? con piedra poma, con paste ¿cómo le gustaría? jabón de cuche jabón de cuche no voy a trabajar yo quiero descansar voy a la dice un dicho que dice voy a ir a trabajar no en la tarde voy a trabajar mañana descanso hoy no, mañana sí decía oye mi niña no me trates así hay que leerle los 10 mandamientos dale gato como noche chimera bueno pero nosotros somos bien bien honestos para todo y sincero y sincero ¿serio? serio educado educado apartado Luis Enrique y huevón que ahorita estamos trabajando aquí pero el lunes voy a chapudar pues sí siempre hay algo que hacer en la casa voy a chapudar cómprale una chicle a Pablito Dimas para que vaya afinado afinando sus hachas dice sus hachas no le quería decir ante la cámara pero pero están por las de aquí las ajustaron no las hicieron gato después les vamos a hacer los del póster el póster es la guía le falta más hondo metale más la broca ya había entrado pablín dice que no trabaja bien si no está Ringo con él dice uy no me arruinen no me arruinen no mentira es mentira Ringo la Ringa le hace falta ahí está el otro mire ah bueno si eso no se cansa el frío buen provecho Dimas tenga cuidado con las espinas jaja dice Alfredo jajaja saludo Alfredo aquí está pimentón buenas tardes amigo Dimas mi respeto para usted y todos los presentes gracias Alfredo muchas gracias bendiciones gracias por venir acá por estar con nosotros de Dijamson saludos saludos qué bueno que estén con nosotros ahora este día acá en el trabajito este que estamos terminando ya de hacer pues ya casi lo último para dejarle ya la casita a Juan Ramón ya que quede tranquilito el que quede más seguro también vamos a poner esta primero una vez todo y una vez hagámosle ya cuanto tiene la por aquí sería y atrás para que lo que tiene el ángulo y le vamos a poner aquí adelante también lo que está con una vez nada no 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 queda a la vez, una pulgada para allá vete a la vez vete a la vez Pablo que no se va a cansar mucho deteniendo la escalera dice Rosa Sancha nota la escalera el viejo pimentón es un gran arrevesado, se pone los dientes para trabajar y para comer se los quieta, dice Emilio Martínez el sangalón pimentón que se lave las manos, dice Alfredo ay señor revísale el hoyo, gato al gato el hoyo el hoyo ya te pate en la barilla miren el suelo está más alto que el lado el gato siempre en la rosa adentro así le pasó bien trabajador el gato dice Rosa Sánchez si el gato huele huele a la riata ¡Vamos! Saludos cordiales, gran amiga Catalina Martínez, dice, buenas tardes, dice Alfredo, allí el único que se ve trabajando es a Don Gato porque el zanganón de Don Pablo del pimentón solo se la pasa mirando, dice el suelo, dice, sí, pero porque estamos, ya lo vamos a poner, no, pero si a Don Pablín le dicen que tenga, tiene, va, aunque sea el hierro, aunque sea el pasador, sí, 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 Saludos cordiales, dice, amiga Rosa Sánchez, dice Alfredo, ¿cuántos tiene ahí? ¿3? ¿4? ¿Cuántos han quitado 3? ¿3 han cortado? Sí, 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 sí si está bien torcido ahí si no se puede ya no se puede por la misma malla y como nunca tomamos en cuenta en poner una una puerta no voy a cortarla si muy grande no voy a cortarla quebrar la sierra pongo a pablito enderezar el poste dice chimbera a a a a a el dedo estaba cortando el dedo es el que se estaba cortando entregamos la puerta quitemos esa escalera el dedo es el dedo es el dedo es el dedo vamos a dar por dentro todo lo que vengan a ver de que fuera como está la cosa esta pulidora está conectada con esto con la ley con la ley al otro lado la bisagre en la pared Iba no puede abrir para arriba ¿como? no hay problema creo para afuera porque hay problema para afuera ando de suerte no hay problema como no eso no si si va aquí se la va a hacer la lluv ¿me deja el salario? ¿me deja el salario? si ¿me deja el salario? ¿ahí se dio? ¿me estoy para acá? solo medio me parezco tengo la tarajada y tengo el trabajo todavía no lo quiero aquí haga para acá un buen día no, no me lo puedo no, no hay aquí como en este lado no me va a quedar recto y por esto por eso pero nosotros pasémonos en en ese poste si fíjeme aquí pero para acá ella misma le va a dar para atrás es aquí y y